Para que, para ver cómo quedaba. ¿Cuánto tengo que hacer con el largo de la rampa? Ah, ya estamos ahí filmando. Dale, dale. Bien, vamos a ver con Francisco, uno de los disertantes en Demolición 19. Y le vamos a dar volumen en este sector con un poco de soplete. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?